Hola, hola, muy buenas mi gente. Pues fijaos, tenemos aquí un lienzo que está pintado, un lienzo de 60 por 50, está pintado con acrílico primero, para crear estos tonos y después le di una capa de barniz. Vale, esto ya lo vimos en vídeos anteriores, quien quiere saber, más detalles están ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Echamos el agua para provocar el efecto gota. Nada más echando así, de esta forma, sale el efecto gota. Y esto gracias al barniz que echamos antes. Vale, esto ya hay que echar una ojeada en los vídeos anteriores, donde expliqué el efecto gota con más detalles. Entonces, esto lo que vamos a ofrecer hoy, algo bonito, chulo, un abstracto, con una sencilla total. Esto sabemos la técnica cómo funciona para provocar el efecto gota, entonces no quiero repetirlo porque ya está más que explicado en los vídeos anteriores. Echamos un color azul claro y ahora voy a echar un blanco, nada más. Son esmaltes sintéticos. Vienen en forma bote de spray y ya está. Ok, pues echamos de esta forma lo que creó efecto de este lado y lo dejo secar. Esto depende del calor del ambiente. Puede tardar 24 horas o 4 horas. Ok, lo dejamos secar tranquilamente y la textura queda plana, lisa y perfecta. Ok, fijaos que hice solo mucho una parte. La otra parte la vamos a dedicar a trabajar. Una vez ya está seco la obra, entonces ahora toca echar otra técnica. Así mezclamos técnicas para crear abstractos. Nuestra pintura del Puring que trabajamos en el vídeo anterior que lleva color ante el agua. Entonces el blanco encima provoca células y efectos. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Es que yo para hacer algo así, mezclando técnicas, tengo que explicar los detalles antes para hacer algo así. Para que sea más fácil entenderlo. Esto ya lo expliqué en muchos vídeos anteriores. Cuando ponemos pintura del Puring que lleva colorante al agua, entonces la pintura que no lleva nada y la echamos encima, rompe y crea estos efectos tan chulos. Entonces vamos a hacer un fondo marino solo soplando así de esta forma para manipular bien ahí la dirección de la pintura. Pues mejor se hace con la boca, sino con un secador así mejor que sea pequeño. Así para que puedas controlarlo más. De esta forma voy a hacer solo la base aquella está de un lado porque el otro ya lo tengo efecto gota. Y así mezclando dos técnicas y la verdad da un buen resultado. Lo vais a ver. Esto es algo sencillo para hacer y para trabajar, mi gente, de verdad. Eso te abre, eso usa la imaginación y puedes llevarlo a tu terreno y hacer lo que te da la gana. Eso no efecto gota, puedes tenerlo de base, pero puedes añadir pintura encima, lo que tú quieras. Y esta es una prueba que se puede hacer y mezclar y así aprovechamos de la base. Vale, hicimos esta parte, nada más colores aquí para crear un acuario ahí, sobre todo un coral que a mí me gusta mucho. El fondo marino y un coral multicolor y va a quedar espectacular con el efecto gota. Este ya hice un lado, ahora toca el otro lado y de la misma manera pongo ahí el color que lleva colorante el agua, pongo encima el blanco y soplo y provoca esto efecto. Y vuelvo a hacer y así controlas, así no se craquele a la pintura ni nada, al contrario. Y aquí uso poca pintura para crear un abstracto y la obra es de 60 por 50, mi gente. Pues fijaos que no es nada algo pequeño, ¿no? Esto para enseñar a mi gente que se puede hacer. Ah, esto que estamos de celebraciones. El YouTube me eligió como un creador emergente. Así que estamos de tendencias. Qué bueno, pues mi gente que quieren saberlo, pues que entran en explorar o tendencias. Ya verán que estoy ahí, ahí. Qué bueno, fue un regalo del YouTube. Perfecto. Pues esto sí, gracias a mi gente. Gracias a mi gente generosa y amable. Y siempre están ahí. Pues gracias a vosotros. Entonces yo la única manera de compensarme, gente, es ofreciendo más técnicas y compartir con vosotros las bellezas y los colores. Gente, fijaos, por favor. Por favor. Una vez seco, mira la obra como queda. Un acuario espectacular con el efecto gota ahí que la luz entra por arriba. Y fijaos, por favor. Una belleza total hecha de una manera tan sencilla que la puede aplicar cualquiera. Mira, aquí no tocamos ni pincel ni nada. Un abstracto así sin más. La verdad, cosa bonita, bonita. A mí me gusta eso. Me trae alegría estos colores. El efecto gota es un efecto espectacular. Encima el lienzo fue una novedad para toda mi gente. Y la verdad, me llegan, me llegan, me llegan obras de mi gente. Y la verdad, estoy contento, contento por el resultado. Y encima que está mi gente contenta. Pues yo intento ofrecer algo práctico y sencillo. Pero bello. Al final es bello. Ok, quedamos con esta obra, mi gente. Y hasta la próxima. Gracias a todos.